¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video más para el canal. Iniciamos este año con nueva intro, todo así riquitik. Y esperemos que este año no sea como el 2020 y podamos chinear en fiestas como lo hacíamos en los días pasados. Extraño esa época. Y en esta ocasión, debido al comentario de Sebas Quirón, HD y CarlosGamer87, he decidido hacer la guía del drogado latinoamericano favorito de Apex, nuestro hermoso Octane. Estos consejos los he sacado a partir de mi experiencia y les aseguro que no serán como la mayoría de los canales, en específico uno de ahí. Pero, eso lo veremos si te quedas hasta el final de este video. Dicho eso, comencemos. Vamos a hacer un resumen rápido de quién es Octane, ya que si estás en este video ya sabrás sus habilidades, pero es importante recalcar algunas mejoras que le han hecho a nuestro amigo. En primer lugar tenemos su pasiva, que gracias a esta temporada su tiempo de regeneración fue de 0,5 a 1. Créanlo o no, ese 0,5 se nota y mucho más. Adelante hablaré de esto. En segundo lugar tenemos su táctica, una jeringa que nos da un 30% más de velocidad durante 6 segundos. Si no me equivoco, creo que fue mejorado esto en la temporada 5 o 6, no estoy tan seguro. Y en tercer lugar tenemos su jump pad, posiblemente la última rápida del juego, ya que solo se tiene que esperar un minuto para que esta esté lista. Esta posee un doble salto que hará que sea un poco más impredecible en el aire. Ahora sí, vamos con los consejos. Número 1 Como dije previamente, la mejora que le dieron a nuestro amigo se nota bastante, y creo que este es de los consejos más importantes a la hora de usar a nuestro amigo. Por lo general, siempre que terminamos una pelea, terminamos bien heridos, y a veces solemos curarnos primero la vida y luego el escudo, o también se da el otro caso. Pero con Octane cambia un poco la cosa, ya que mientras te curas el escudo, tu vida se está regenerando a un gran paso, por lo cual solo te hará necesario utilizar una jeringa para que la vida de Octane esté lista. Eso quiere decir que casi con Octane, botiquines no necesitarás llevar mucho, ya que con dos jeringas es suficiente para nuestro drogado amigo. Número 2 Ok, sabemos que la habilidad de nuestro Octane estaría siendo de las mejores del juego, pues no hay otro personaje que pueda utilizar su habilidad táctica muy seguido. Pero antes de pasar a consejos de cómo utilizarla, creo que es muy importante el recalcar no explotarla. Y aquí la explicación. Cada vez que utilizas la jeringa de Octane, tu vida se disminuye un poco. Supongamos que te pasas casi todo el mapa utilizándola para llegar a un lugar, y cuando llegas por mala suerte están enemigos. Tu vida no estará al 100%, sino al 50%, lo cual hará que tengas menos vida en un enfrentamiento y puedas morir. Otra de las cosas que me ha sucedido, y mucho, es que a veces por ir de apresurado a un lugar, utilizo mi jeringa y me topo de cara con todo un team, ocasionando que no puedes regresar a tiempo y dando un regalo navideño a todo un equipo. Si escuchas que puede haber gente, lo mejor es acercarte corriendo sin su habilidad, y en caso de que te topes con el equipo, poder huir, reunirte con tu equipo y poder pelear con normalidad. Número 3 El uso de Jumpa tiene muchas variaciones. Ya sea que lo puedas usar para atacar, que lo quieras usar para huir, Para agarrarlo a altura Y también, muy importante, que lo uses para salvar a tus compañeros en caso de que alguno fue derribado. Aquí van algunos consejos de cada aspecto. Si vas a atacar con el Jumpa depende de algunos factores, como la experiencia que tengas como jugador, y sobre todo el equipo que uses en dicho momento. Por ejemplo, si atacas con una Mastiff deberás caer lo más cerca de tu enemigo, ya que de esa manera causarás más daño. Pero en cambio, si atacas con una R301, tal vez caer al lado de tu enemigo no sea tan buena idea, ya que no sabes del armamento que tiene tu enemigo y tampoco conoces su habilidad. Si logras agarrar a tu enemigo despremenido será mucho mejor, ya que lo podrás reventar. En esos momentos caerás un poco más lejos para mayor seguridad. Como ya lo dije, la ulti de Octane es la más rápida del juego, y una de las mejores para escapar. Cuando escapes con ella, no utilices de manera inmediata su doble salto. En caso de que tus enemigos sean buenos y estén hiriéndote, ahí utilízala para que no seas un objetivo tan fácil. Trata de utilizar su otro salto cuando estés cerca del suelo, y deslízate cuando caigas para ganar mayor velocidad. Con respecto a conseguir altura, ese es un consejo que quiero profundizar más adelante. Así que por último, ¿qué daría a salvar a tus compañeros? Octane se puede convertir en una Lifeline Express, ya que puede salvar a tus amigos de situaciones realmente difíciles. En caso de que derribe en uno de tus compañeros, lanza el jump pad sobre él y revívelo en donde haya caído. De esa manera podrás volver con tu compañero reanimado y listo para un segundo round. Pero antes de seguir con los consejos, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo, ya que de esa manera no solo apoyas el canal, sino que me motivas a seguir creando contenido. Ah, y también para que no te pase esto cuando compres tu reliquia con la tarjeta de crédito de tus padres. Número 4 Esto es algo que he visto en muchísimos videos, hasta incluso yo mismo lo dije en una guía de Ranked. Pero si bien tiene algo de razón, debo decir que depende enteramente del mapa, lo cual hace que no sea del todo cierto. Tal vez con Octane no puedas llegar a Predator, o tal vez sí, depende de tu habilidad, pero ahora verán a lo que me refiero. Yo utilicé bastante Octane en la primera división de Rankeds de Olympus, y la razón es porque Olympus, a pesar de quitar un poco el factor de tercer equipo, debido a que es un mapa grande y no tener problemas con mi Kings Canyon, es un mapa sumamente abierto. Por lo cual, si quieres llevar leyendas como Caustic y Watson, es una pésima idea, ya que estas leyendas al aire libre no sobreviven. En cambio, mi estimado Octane podía huir de esas situaciones y rápidamente posicionarse en lugares altos para acabar con los enemigos. Pero bueno dirás, Sí, Octane es sumamente divertido y es una buena leyenda, pero ¿cómo ayudo al equipo? Bueno, ya mencioné que puedes salvar a tus compañeros con el Jumpa, pero algo que utilizaba bastante es ayudar a mis amigos cuando estaban lejos o en peligro. Ninguna leyenda llega más rápido que Octane para ayudar, aunque esto claramente depende el 100% de qué tan buen jugador seas. Porque supongamos que llegas a ayudar a tus compañeros, pero estás con tremenda paja y no aciertas ningún disparo, pues lamentablemente sería tu culpa. Si quieres unos consejos para mejorar en Apex, te dejo mi video en la tarjetita de aquí arriba o si no en el comentario fijado de aquí abajo para que lo veas después. Número 5 Como dije antes, quería profundizar más en este aspecto, y este es otro factor de que Octane sí puede ser utilizado en Ranked. Sí, tal vez no sea mejor como Pathfinder o Horizon para posicionarse en lugares altos, pero créanme cuando les digo que es igual de bueno. Zonas como edificios, algunas rocas o muros, si tienes su Jumpa y lo usas de la manera correcta, verás cómo tomarás ventaja y podrás aniquilar a tus enemigos. Número 6 Octane posiblemente sea de las mejores leyendas para el ataque, pero aquí te vengo a presentar un truco y unos ejercicios para que los practiques cuando utilices su jeringa. Cuando utilizas la jeringa y disparas hacia un objetivo, tienes una mayor estabilidad, como lo estarán viendo en pantalla. Haz este ejercicio en campo de tiro y utilízalo especialmente con armas rápidas, como la Volt, la R99, la R301, etc. De esta manera, atacar con Octane será sumamente fácil y efectivo. Y bueno muchachos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó y si te sirvieron estos consejos, quiero que le pegues un grandísimo licoide y me comentes aquí en la parte de abajo si deseas que haga lo mismo con otra leyenda. Este video ya, como lo dije previamente, lo estarán viendo en el 2021. Y bueno, espero que les haya ido a todos bien, que hayan comido como puercos y toda la vaina. Y espero que este año seamos muchos más. Nos vemos en la próxima muchachos, chao chao.